Música Pues Enrique Carrasco, 211.30 del SEC 212.50 Para John Mújica, 212.40 Para John Mújica del Vidasoa Bueno, trepidante el ritmo, así que ya vamos Porque nos enfrentamos ya al 100 metros, libre, femenino Con una primera serie con tres mujeres nadadoras Del Pamplona en la 3, Doña Castiel Del Igueriqueta al audio, Aenoa Ugarriza en la calle 4 Y del Fortuna a Ider Iglesias en la 5 Estamos en los 100 metros, libres, femeninos Muy igualadas En esos primeros 50 Aquí dosificarse Pero a partir del último 50 Ibai hay que darle absolutamente todo Esprintar, digamos Desde ya Aquí como te despistes un poco Te cogen la delantera Y no hay manera de volver a ponerte a la altura de tus competidores Y bueno, prácticamente hay que ponerse a tope desde el principio Hay que saber guardar, como siempre, un poco de fuerza para el final Pero no demasiado porque una vez esta prueba Se trata de una prueba relativamente rápida Por lo que hay que empezar apretando desde el momento en el que saltas Pues vemos por la calle número 5, Aider Iglesias Que es la que toma la delantera La que va a llegar en los primeros 100 Con un tiempo de 1'08'24 Aider Iglesias del Fortuna 1'09'12 para Aenoa Ugarriza del Igueriqueta Y 1'09'31 para Doña Castiel Las tres primeras que han saltado a la piscina en esta primera final Del 100 metros libre femenino Va a ir rápido el asunto Porque hay muchas nadadoras en esta categoría Del 100 metros libre femenino Así que veremos ya en breve La segunda final Con seis nadadoras Calle 2 para Aenoa Tipe Del Vidasoa, también del Vidasoa En la calle 3, Leire Remírez En la calle número 4 del Tolosaldea, Lorena Peña En la 5, Ascasíbar del Judimendi Del Club Natación Jurimendi Del Sarauts en la 6 A Irene Sorregui Y en la calle número 7 Del Galdaco a Irene Garay Ya están en el agua Va rapidísimo, apenas las vemos Primeros 50 metros Tomando posiciones Esta serie es rápida Y en esta hay que tener un control absoluto un poco Se trata de una prueba muy rápida En la que apenas hay tiempo entre una serie y otra Y no hay tiempo casi ni para respirar Se trata de meterte al agua Apretar todo lo que puedas Y acabarla cuanto antes Para poder mejorar tu tiempo Está claro Y ahí estamos viendo Muchísima igualdad ahora mismo Vamos a ver los primeros 50 metros Quien toma la delantera Lorena Peña 32'17 del Tolosaldea 32'50 Irene Ansorregui Las dos mujeres destacadas Tomando ya los últimos 50 Apretando Entre estas dos nadadoras Puede estar en los mejores tiempos De esta segunda final De los 100 metros libres femeninos Estamos en el campeonato de Euskal Herria Contándoslo Por streaming Han hecho un parcial Ambas de 32 Si pudiesen mantener ese parcial Más o menos mejorarían su marca O sea Podríamos ver que si salen Parciales en azul Es para Marías Casivar 1'06'65 Lonena Peña 1'07'46 El 33'99 De Marías Casivar En los últimos 50 Le ha dado Esa victoria parcial Dentro de su serie Ibai Eso es Ha pasado por un 32 Bastante alto Y ese 33 Casi 34 33'99 Falta de una centésima Le ha dado la victoria De su serie Dándole un tiempo total De 1'06'65 Un buen tiempo Ha subido 4 décimas Pero bueno Yo la verdad es que Podría estar bastante contenta Con su tiempo La Gasteiz Tarra Que ha conseguido Al menos ganar en su serie Un tiempo que se acerca A su mejor marca personal Ya están preparadas En la final 3 De este 100 metros Libre femenino Rápidamente Os comentamos Calle 1 Anetous del Pamplona En la 2 Mireia Atucha Del Guecho En la 3 Andrea Iturriod del Fortuna Del Bilbao En la 4 Leire Garagorri En la 5 Sara Palacios del Mendicho En la calle 6 Paula Egusquitza del Galdacao En la 7 Amaya De la Amaya Amaya Sesma Y en la calle número 8 De las Norias Del Club Riojano Sonia Manso Llegando ya A los primeros 50 Ya hay Una nadadora Que tiene Cierta ventaja Vamos a ver Vamos a ver Sus primeros 50 En cuánto tiempo Ha marcado Esa serie Si nos podemos ver Ahora tendremos los parciales 31-51 Es un misterio visto La verdad es que Se trata de una carrera muy rápida Ahora lo comentamos Y como te despices un poco Se te pasan todos los parciales Pero bueno Lo volveremos a ver Cuando lleguen al final Ahí a la derecha aparecerán Pues depende de cómo les ha ido El parcial Podemos hacer una comparación Del primero Pues o si han mejorado O si han empeorado un poco O si han andado dentro De esos 0,5 segundos Ojo a la calle número 2 La sorpresa puede saltar ahí La calle número 2 Para Mireia Atucha Del Guecho Con 1,0568 Ha volado en los últimos 50 metros Con un parcial de 33,69 No ha estado bien En sus primeros 50 Pero sí en los segundos 50 Y se ha llamado al menos La victoria en su serie 1,0568 Para Mireia Atucha Del Guecho 1,0724 Para Amaya Sesma Del Amaya Ibai 33,69 En los últimos 50 Que le dan la victoria parcial En su serie Para la Vizcaína Mireia Atucha Eso es Vemos que Mireia Ha optado por Por apretar esos últimos 50 Guardarse un poco en los primeros Ha apretado esos últimos Y la verdad es que le ha salido bien Porque ha mejorado Su marca personal ¿No? Esto ya es un triunfo para Mireia ¿No? Sí, sí Una chica que Que consigue Y que baja su marca Bueno, es una buena noticia Empezamos a ver ya que algunas marcas Empiezan a encontrar esos objetivos ¿No? Objetivos de mejorar propias marcas personales Acercarse a mínimas En cuanto a las que se solicitan Para el campeonato de España Que en dos semanas Se traslada a Barcelona Ese magnífico recinto Sede de las Olimpiadas de Barcelona 92 Al Picornel 8 de julio 12 de julio Campeonato de España Pero estamos en el de Euskal Herria Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver A las mejores ¿No? ¿O no? Sí Vamos a ver Todavía tenemos mucho más ¿No? Bueno, pues vamos con la final 4 Del 100 metros libre femenino Así que todavía tenemos Tiempo para ver A las mejores marcas Vamos con esta Final 4 Calle número 1 Para el Ene Gutiérrez de la Morevieta En la 2 Irene Martínez de Logroño En la 3 De la Maya Nayara Yrigoyen Del Vidasoa En la 4 Amadi Fernández Cirancho Anocibar En la 5 Del Pamplona En la 6 Leria Herbiti Del Tolosaldea En la calle número 7 Agustina Vázquez Del Higarche Y en la 8 Del Zaraut Nora Zabala Zabala Eso es Como bien has dicho Todavía quedan unas cuantas series Sí, tenemos bastantes series Tanto de chicos como de chicas Suele ser una de las pruebas Con más afluencia de nadadores Y nadadoras Que hay en estos campeonatos Se trata de Una de las mínimas más Accesibles Diríamos De todos los Tanto de los campeonatos de España Como los de Euskal Herria 30-84 para el Ene Gutiérrez Completando los primeros 50 Decía Sibay Que además Por eso son series masivas Con tantos nadadores Y nadadoras ¿No? Sí, se trata de unas series Más accesibles Para todos los nadadores El 100 libres Es verdad que Así como también Todo el mundo accede Es mucho más difícil Optar a ganar alguna medalla Porque bueno Como ya se ve Con tantas series Se tiene mucha competencia Entre sí Bueno pues En la calle Número Cuatro El primer tiempo va a ser Para Madi Fernández Del Vidasoa 1-04-98 Buenos 50 últimos metros Con 33-78 La nadadora Del Vidasoa 1-04-98 Buen tiempo Buen tiempo ¿No? Sí, sí Se ve que Del cambio De la piscina De 25 a 50 Están más o menos Mantenidos Un tiempo Han subido Varios segundos Pero con la conversión Que se da Estas nadadoras Están mejorando Sus tiempos Podría decir Que prácticamente Las tres primeras nadadoras No sé cuánto Será exactamente La conversión De 100 libres De 25 metros A 50 metros Pero podríamos decir Que sí que Han mejorado su tiempo Sobre todo Pues Maggi Significativamente De 1-4-0-0-3 Que tenía en 25 metros A 1-4-98 Podríamos decir Que es una Una gran mejora Para esta nadadora Bueno pues Como tenemos Tantas y tantas Nadadoras preparadas Vamos ya con La siguiente serie La final 5 Vamos a tener Por lo menos Por lo menos Otras cuatro más Si no me equivoco No, no Tenemos otras Seis más O sea Seis por ocho 48 Tras casi 50 nadadoras Que se van a tirar A la piscina En esta Final del 100 metros Libre Femenino Así que vamos Con la final 5 Calle 1 Sior Chaveistegui Del Judimendi Calle 2 Maite Lazcano De la Naitasuna La 3 para Hinoa Redín de la Maya La 4 para Chune Zubialde Del Vidasoa Calle 5 Para Maite Larribe Del Club Natación Judimendi También del Club Vitoriano En la 6 Para Sara Ascashibar En la 7 Nada Goiseder García De la Naitasuna Y del Galdacao En la 8 Ane Gurtubay Mucha presencia Del Club Organizador Del Club Natación Judimendi Con tres nadadores Nadadoras En la calle 1 En la calle 5 Y en la calle 6 Primeros 50 metros Con 30 Con 30 86 Del Club de Amaya Para Hinoa Hinoa Redín Del Club de Amaya Primeros 50 metros Muy igualada Ojo que por la calle 2 Y por la calle 3 También podemos ver Cómo está esprintando Y de qué manera La nadadora de la malla Hinoa Redín Muy igualada Muy igualada Ojo que también Por la 7 Estamos viendo Cómo toma posiciones Incluso por la 8 Vamos a ver El tiempo final Para la nadadora Alavesa Ciorce Beistegui 1'04'76 Ibai Dilo Te alegras Porque es compañera tuya ¿No? Celebro Celebro Porque Ciorce Es compañera mía Esta última temporada Un poco Que he vuelto al Club He estado nadando con ella Se le ve contenta Ha mejorado su marca De 25 metros A 50 metros Y bueno Podría estar orgullosa de ella La verdad es que Yo personalmente Me alegro mucho Que ella ha sido la campeona Sonríe Está contenta Y la verdad No se esperaba Que ganase la serie Porque bueno Como ya podemos ver Iba por la calle 1 Pero a veces Estas sorpresas pasan Y muchas veces Pues suelen sacarte Una sonrisa Bueno pues Alavesa sonriendo Ha ganado en su serie Con un tiempo de 1'04'76 Ciorce Beistegui Del clonatación Jodimendi Rápidamente Final 6 De estos 100 metros Libres femeninos Supersónico Muchísimas nadadoras Así que por la calle 1 En Erea El Orza De la Loña Mendi Por la 2 Susue Chabala Del Tolosa Aldea Por la calle 3 Tenemos a Olaya Alberti del Maristas En la 4 Urbat Representado Representado por Yoar Urquiri En la calle 5 De la Naitasuna Edurne Garayoa En la calle 6 Airati Blanco De Las Norias En la calle 7 Nadando por el club Galdaca Ogarasio Fonseca Y en la calle 8 Irune Hornos Del Basauri Las vemos Preparadas en el pollete Ya están Ya están Es una serie rápida Completa Donde hay que tomar Una posición Importante En los primeros 50 Pero donde hay que Darlo absolutamente Todo es printando Y con un esfuerzo Brutal En los últimos 50 En principio Máxima igualdad Que es un poco Lo que se suele Dar siempre En los primeros 50 Dentro de los 100 Libres ¿No Ibai? Esta prueba Que se suele tratar De una prueba De bastante velocidad Todo el mundo Nadie quiere Escatimar en fuerzas Todo el mundo Empieza Bastante a tope En los primeros 50 30-38 Para la nadadora Del Urbat Que corre por la calle 4 Es Yoar Urquiri La que Ha hecho un mejor tiempo En los primeros 50 Y la que Vemos que está Destacando un poquito Ha tomado cierta ventaja Aunque por la calle 8 También vemos Como está Sprintando Y como está Dando todo lo que tiene En esos últimos metros Ojo a la calle número 8 Ojo a la calle número 8 Aunque es la calle número 4 Al final La calle 4 Para Yoar Urquiri Del Urbat 1-0-3-92 La mejor de su serie Yoar Urquiri 1-0-3-92 Sí, se ve que Yoar Ha hecho un buen tiempo La verdad es que la calle 4 Ninguna sorpresa Se le ve ahí Mirando los tiempos Más o menos Se le ve contenta Con su tiempo Sí, sí Estará hablando Con el entrenador Comentando los tiempos Yoar Urquiri Los entrenadores Siempre tienen La última palabra Por así decirlo Y hay que consultar con ellos Y si la sonrisa Está en la cara De la nadadora Es porque Seguramente dentro De sus objetivos Estaba precisamente Lograr una marca Cercana a la mejor O incluso Superando Sus mejores marcas Vamos con la final 7 De estos 100 metros libres Vamos casi más rápido que ellos Venga En la 1 Nuria Mújica Del Mendicho En la 2 Lore Mutiloa Del Judimendi En la 3 Irene Calle Del La Maya Del Burunchaldea En la 4 Nayara Lissaso En la 5 Del Fortuna Paula González En la 6 Del Gecho Ani Turbie En la 7 Del Vidasoa Y en la 8 De La Maya Yonita Buenca Buscando ya los primeros 50 metros Y a priori Cuando no hay sorpresas Hablamos de que En la calle 4 y 5 Es donde vemos a las nadadoras Con algo más de ventaja Y en este caso Cumpliéndose los pronósticos Nayara El Lissaso Primeros 50 metros para ella Con 30-14 En la calle número 4 Nayara El Lissaso Del Burunchaldea Es la que destaca ahora mismo En la serie En la que ha hecho Sus mejores 50 metros Pero ojo en la calle 8 Ojo en la calle 8 Parece que se está escapando Parece que se está escapando Yonita Buenca De La Maya Ojo en la calle 8 Que va a ser sorpresa En esta serie Sorpresa Sorpresa en la calle 8 Al final En la 7 En la 8 Exacto Yonita Buenca Con 1-03-21 Sorpresa en esta serie Para la nadadora Del Amaya La nadadora Navarra Que ha hecho un buen tiempo Yonita Buenca Es una de las sorpresas Con 1-03-21 Yonita Buenca 1-03-21 Ganadora de su serie Segunda una compañera mía Lore Mutiloa Alvizuri Una compañera Una muy buena compañera mía Hemos estado hablando Antes de la competición Y la verdad es que Yo creo que 1-03-32 Estará contenta Con ese tiempo Un parcial de 32-54 Ha acabado bastante fuerte Podría estar muy orgullosa De ello Lore Mutiloa El segundo mejor tiempo Con 1-03-32 De Judimendi Pero el mejor tiempo En esta serie Ha sido para La nadadora Navarra De la mía Con 1-03-21 Yonita Buenca Final 8 Vamos preparadas Calle 1 Nuria Bollero Del Fortuna En la 2 Alba Romero Del Logroño En la 3 Ayora Beristain Del Izzarraiz En la 4 Del Vidasoa En la 5 Naya Ibarrondo Del Guecho En la calle Número 6 Maite García Del Club Bilbao Por el Fortuna En la 7 Carmen Crespo Y en la calle 8 Olaizola Del Vidasoa En la calle Número 7 Estamos viendo Como Carmen Crespo Puede marcar El mejor tiempo En los primeros 50 Es Nuria Bollero Por la calle 1 Se ha adelantado Es en la calle Número 1 Nuria Bollero Estas calles En las que los tiempos Son peores Pero que a veces A veces pueden Estar escondidas Bueno, se trata mucho También de La vista Porque ahí falta Perspectiva Quiero decir Que lógicamente Si tienes peor tiempo Y estás en la 1 Y la 8 No tienes la perspectiva Y nadas un poco También, ¿no? Bueno, también Este mundo de la natación Se basa en Eso es En un poco El pique sano Que se dice Depende de la vista Puedes ir viendo Bueno, pues esta Habemos que la calle 3 Buen tiempo 1, 0, 2, 11 Ayer Beristain Ayer Beristain En la calle Número 3 Del Izaraits Del Izaraits 1, 0, 2, 11 Con 1, 0, 2, 26 Carmen Crespo Segunda en su serie Del Fortuna 1, 0, 2, 11 Bueno, es un buen tiempo También Ibai La verdad Han subido Con la conversión Yo creo que Al final Habrán subido Varias décimas Sus tiempos Pero Yo creo que más o menos Andarán muy cerca De los tiempos actuales Que traían De la piscina De 25 metros Bueno, preparadas En la final 9 Son muchas las nadadoras Dentro de estos 100 metros libres Estamos viendo En directo Desde la piscina Municipal De Mendizorroza Una espléndida piscina De 50 metros 370 nadadores En este campeonato De Euskal Herria De verano 2015 Que estamos contándoos Desde la capital Alavesa Desde Gasteiz Preparada ya la final 9 Con otras 8 nadadoras Calle número 1 Para Maya Iriarte de la Maya La 2 Para Marina Legaza Del Vidasoa La calle 3 Para Lara Vicandi Del Fortuna Por las Norias El Club Riojano Nadará en la 4 Elena Sánchez En la 5 Del Tolosaldea Marta Alonso Calle número 6 Para Inoa Oñatibia Del Amaya Por la 8 Tendremos Por parte del Portugalete Ángela Ruiz Y en la calle Número 8 Iranchu Arrieta Del Amaya Preparadas 100 metros libres Una modalidad Bonita En la que hay que Medir fuerzas Pero sobre todo Vaciarse Tremendamente Ibai Es una de las modalidades Bonitas O preferida Por los nadadores Se le suele llamar La prueba reina Aunque yo Bueno Personalmente Prefiero el 200 Creo que Que tiene más Más chicha Más donde decir Más donde dar Más donde reservar Porque esta prueba Al final se trata De una prueba En la que tienes Que sprintar Empezar a tope Acabar a tope Y dar todo lo que tienes Desde el primer segundo Es más fuerza Y menos cabeza Por así decirlo Pero hombre Tiene eso aquel Hay que quererla Es una prueba Muy bonita La Arabicandi Del Fortuna La primera En completar Los 50 metros Vamos a ver Si en estos últimos 50 Hay quien quiere Vaciarse más Hay igualdad Pero podemos ver Alguna sorpresa Aunque en la calle 8 Estamos viendo A Irán Su Arrieta Que lo intenta No se queda Relegada Y al final Al final Es la Arabicandi Sí Es la Arabicandi La que ha dominado Entre las calles 2, 3 y 6 Se ve que Las calles 2, 3 Han ido A la par Se han picado Entre ellas Y en este caso Les ha salido muy bien La verdad La Arabicandi Con un tiempo De 1,59 1,66 Para La nadadora Del Vidasoa Marina Legasa Pero es la Arabicandi Aquí sé que no ha habido sorpresa 1,00, 59 Para la nadadora Del Fortuna 1,00, 66 Para la nadadora Del Vidasoa Marina Legasa 1,00, 66 Muy ajustadas Pero la campeona En su serie Ha sido La Arabicandi Del Fortuna Con 1,00, 59 La última serie En la que ya hay Tiempos importantes Que bajan por supuesto Mucho del minuto En la 1 Naila Gurria De Las Norias En la 2 Mayalen Saez Del Fortuna En la calle 3 El Santurchi Chaso Valle Ojo a Maya Zendoya En la calle 4 Del Fortuna En la 5 Por el Guecho Aní Barondo En la 6 A Inoa Moreno Del Portugalete Ojo a esta junior Magdalena Musons Del Guecho Y en la 8 Por el Galdacao Arrate López Dos mujeres Que pueden ser importantes En esta prueba Y además De donde pueden Seguramente salir Las campeonas Ojo a la calle 4 Amaya Zendoya Del Fortuna Y ojo A la junior A Magdalena Musons Que corre por la calle Número 7 Del Guecho Ojo a estas marcas Que ya están por debajo Del minuto Con una diferencia Abismal Esperamos ver Que bajen del minuto Si tenemos marcas En piscina 25 metros Pero Vemos la marca De algunas De las nadadoras Que nos indican Que pueden ser importantes Primeros 50 metros Sorpresas Ojo Aunque la calle Número 7 Puede haber Intimidado De qué manera Amaya Zendoya Que finalmente Es la mejor En su serie No han bajado Del minuto 1-0-0-27 Para Amaya Zendoya La habíamos destacado Como una de las principales Favoritas Ha cumplido los pronósticos 1-0-0-27 Para Amaya Zendoya Del Fortuno Pero muy ajustada Magdalena Musons Las dos mujeres Que habíamos destacado Y las dos han disputado Primera y segunda Clasificada Está junior Del año 2000 Del Guecho ¡Suscríbete al canal!